En julio de 1974 el embajador estadounidense en Madrid informa de que España anunciaría en pocos días su intención de comenzar el proceso de autodeterminación del Sahara español. La carta de Hassan II que amenazaba gravemente a España había sido publicada tres días antes. Este hecho nos muestra que el sultán tenía conocimiento de la nueva política española antes de ser anunciada. En cualquier caso Franco respondió por carta al monarca y aunque esta carta casualmente no se filtró, el ministro de Exteriores marroquí señaló que tenía un tono concierto. A mitad de agosto una delegación del primer ministro marroquí se reunió con el presidente del gobierno español en Madrid. La reunión fue privada pero según la embajada americana se intercambiaron puntos de vista no habiendo un desacuerdo, por lo que continuarían con el diálogo. A pesar de esto Marruecos comenzó a actuar por su cuenta, aquí vemos una forma distinta de entender el conflicto entre las partes. España hacía ver en las reuniones oficiales que la autodeterminación únicamente incumbía al pueblo saharaui y a la metrópoli. Pero a pesar de ello estaban dispuestos a escuchar el punto de vista marroquí, mientras que estos entendían que si España aceptaba dialogar sobre el futuro del Sáhara significaba que aceptaban la entrega directa a Marruecos, por lo que cada paso que daba España hacia la independencia del Sáhara sería visto por Marruecos como una traición. El siguiente paso fue anunciar que el referéndum de autodeterminación se realizaría durante el primer semestre de 1975. La respuesta marroquí fue presentar el caso al Tribunal de La Haya. España alegó que una consulta al pueblo no podía ser intervenida por el tribunal, que el tribunal únicamente podía actuar si las partes lo acordaban y que debía ser la ONU quien tuviera la última palabra. Pero más tarde durante la votación de la ONU, España se dio cuenta de que la tesis marroquí no había conseguido suficientes apoyos, teniendo ésta 81 votos a favor, 43 abstenciones y ningún voto en contra. España se abstuvo alegando que la tesis estaba incompleta y contradecía el derecho internacional de los territorios no autónomos. También es destacable apuntar que votaron a favor de ella, Francia, Japón y el más impactante, Estados Unidos, que molestó gravemente al gobierno español ya que los consideraban aliados. Mientras el tribunal revisaba el caso, Hassan II, en su estrategia de mantener a España como el enemigo común, mandó el 29 de enero de 1975 al representante marroquí en la ONU para solicitar al comité de descolonización que revisaran el caso de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía. Esto era una línea roja para España y la respuesta fue inmediata. Las cortes aprobaron una resolución en la que se afirmaba que Marruecos estaba realizando un ataque directo contra la unidad nacional y la integridad territorial. En definitiva, Ceuta y Melilla serían defendidas por todos los medios y así lo demostraron, mandando a cada ciudad dos destructores, un submarino y una escuadrilla de helicópteros. El despliegue fue calificado por Estados Unidos como un despliegue excelentemente coordinado y planificado. Para mediados de 1975, en España aumentaban las huelgas, manifestaciones y protestas. Aumentó la inflación al 20% y el desempleo al 4%. Se agravaron los atentados de ETA y la transición se veía cada vez más cerca. En abril, Hassan II implementó la estrategia de hostigamiento. Igual que hicieron en IFNI, el FLU comenzó a realizar incursiones al Sahara español, que también recibía numerosos ataques del Frente Polisario, dificultando la situación. En un movimiento para tratar de restar influencia al Frente Polisario, España creó el Partido de Unión Nacional Saharaui, que además se mostraría en contra de la tesis marroquí y a favor de mantener lazos con España, lo que evitaría que el territorio cayera en la órbita de Argelia o Marruecos. El 12 de mayo se realizó en el Ayun una visita de la ONU. La comisión notó que en el norte del Sahara, el Frente Polisario tenía un gran apoyo, pero más al sur, en Villa Cisneros, dominaba el PUNS. Pero el 17 de mayo, el líder del partido, Uld Rashid, robó todos los fondos del partido y se fugó a Marruecos. Tras esto, el partido entró en decadencia y acabaría desapareciendo. En este momento, España tenía como objetivo mantener la estabilidad para tener una transición tranquila. Y una guerra colonial era todo lo contrario a mantener la estabilidad, por lo que a finales de mayo se comenzaron a plantear nuevas posibilidades. El gobierno declaró la intención de transferir la soberanía del Sahara lo más rápido posible, de la forma que mejor convenga a sus habitantes y satisfaga las aspiraciones de los países con reclamaciones sobre el territorio. También advertían de que, si se daba una demora en el proceso que comprometiera la presencia española en el Sahara, se podía abandonar el Sahara Occidental a su suerte. Tras esto, comenzaron a hacerse reuniones de negociación con Marruecos, Mauritania y Argelia. Algunas se hicieron con publicidad y otras en secreto, pero nunca se supo su contenido. De la posición española podemos resumir que, en un primer momento, se preocuparon más de evitar cualquier desequilibrio interno que diera al traste con la transición y, por lo tanto, Marruecos tuvo la iniciativa diplomática. Cuando la descolonización del Sahara se convirtió en el principal inconveniente para la transición, el gobierno decidió que lo oportuno sería irse del territorio lo más rápido posible. Desde el principio, Argelia apoyó la independencia del Sahara. Tenían dos intereses que le movían a esta posición. El más claro es la enemistad que, a día de hoy, siguen arrastrando con sus vecinos magrebís y la segunda es la mina de Yara Yebile, una de las mayores minas de hierro del mundo, pero tenía un alto coste de extracción y el transporte de 1.600 kilómetros hasta el Mediterráneo hacía que no fuera rentable. Pero los puertos del Sahara estarían a 450 kilómetros, por no hablar de que había otro yacimiento en Misli Abdelaziz. Si lograban llevar el mineral a los puertos del Sahara, la extracción podría ser muy beneficiosa. Como habíamos visto, Marruecos, Argelia y Mauritania se habían aliado para presionar a España y forzarlos a abandonar el Sahara, pero cuando en julio de 1974 Marruecos reclamó el territorio, Argelia apoyó a la ONU y al proceso de autodeterminación, pero sus motivaciones políticas y económicas no le parecía suficiente al gobierno argelino como para un enfrentamiento directo, por lo que decidieron que apoyarían al frente polisario, pero no estarían dispuestos a intervenir ante una agresión marroquí. Mauritania, aunque también trató de hacerse con un trozo del Sahara, tuvo un papel más pequeño del que apenas encontramos documentación. Tras independizarse en 1960, la República Islámica de Mauritania buscó el reconocimiento internacional. La Unión Soviética les prohibió entrar en la ONU en el 61 y desde que se formó la nación mauritana estuvieron a la defensiva por las reclamaciones marroquíes que reclamaban todo su territorio. Por ello, en el conflicto del Sahara, les interesaba más la solución española de crear un estado independiente apoyado desde la península, lo que dejaría lejos la amenaza marroquí. Pero en septiembre de 1969 se reunieron el presidente mauritano y el sultán. Tras esta reunión comenzaron las relaciones bilaterales y más tarde se dio la alianza para presionar a España y se firmaron algunos tratados. Pero Marruecos se negó a ratificar estos tratados y Mauritania comenzó a desconfiar. El 3 de agosto de 1972, el presidente reclamó el territorio saharaui y el día 9 se reunió en Argelia con Hassan II y acordaron mediante un contrato confidencial repartirse el Sahara Occidental por el Paralelo 24. En mayo de 1975, Mauritania se vio en una tesitura complicada cuando España anunció que se retiraría lo más rápido posible del Sahara, ya que de escalar una guerra entre Marruecos y Argelia, ellos quedarían entre Rabat, que eran sus nuevos aliados, y Argel, que les había apoyado tras la independencia. En esta situación, Mauritania convocó al embajador estadounidense y por una parte le pidieron que presionara a España y le esforzaran a no abandonar el Sahara sin finalizar el proceso de descolonización. Y también le confesaron el acuerdo secreto que habían hecho con Marruecos lo que demostraba la desconfianza que les inspiraban sus nuevos socios. Mauritania también se negaría a participar en la Marcha Verde.